Pues el tema es que salió gratis, o sea, realmente me salieron gratis. Insisto en el tema de que la gente tira las tarjetas con un poco de crédito y yo las fui acumulando. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parezco un niño chiquito, pero es que la verdad es que estoy muy emocionado. El asunto es que hace ya unos meses compartí un video, un video corto, comentándoles de todo el dinero que se tira en Estados Unidos en tarjetas de regalo, en tarjetas de centros de entretenimiento como esta, monedas, centavos que la gente tira físicamente, las tira al piso o se les caen, ya no las levantan. Pero me voy a enfocar más en tarjetas de centros de entretenimiento como es esta. ¿Por qué? Hay unos centros muy famosos, no voy a decir los nombres porque, pues yo trabajo en uno de ellos. Yo me dedico a hacer mantenimiento y hay un centro de estos donde yo paso la mayor parte del día haciendo mis labores, que es mantenimiento del lugar. Pues me toca a mí recorrer todo el lugar de la noche anterior, digamos que no hacen mucha limpieza, ya es un lugar que cierra muy tarde. Entonces, realmente la gente que va a trabajar se enfoca en su área y posiblemente lo que es el área de los juegos es la que dejan un poco más descuidada para el siguiente día el personal de limpieza. Y yo en mi caso, si hay alguna reparación, cambiar un poco, algún detalle en la pared, pintura, etc., pues yo tengo la oportunidad de hacerlo temprano. Y entre esas actividades, al momento de irlas haciendo, pues me encuentro tarjetas tiradas, ya sea en el piso, entre los sillones. Hay diferentes puntos donde se pueden quedar. Hasta en los mismos juegos la gente ya las deja, a lo mejor con un saldo ya, pues ya un saldo muy mínimo que ellos ya no le dan el valor, ya creen que no sirve y las tiran a la basura. Entonces, ¿qué pasa? En este lugar, tú llegas al lugar, ya sea que compres en la máquina o compres con una persona, para empezar la tarjeta te cuesta 3 dólares. Tú compras la tarjeta por 3 dólares, más el saldo que le quieras aplicar. Hay diferentes tipos de paquetes, por decirlo así, diferentes precios. Entonces, tú llegas, ya sea que quieras primero comer o primero jugar o tomarte una bebida o jugar mientras tomas una bebida. Es algo que tiene ese lugar que tú puedes, a lo mejor, ir a comprarte una cerveza y mientras puedes ir a jugar o los niños pueden estar jugando. Y es un, digamos, un lugar familiar, ¿no? Entonces, lo que pasa que, pues con el tiempo yo empecé a acumular las tarjetas. Y en ese video que les comento, pues hay tarjetas que tienen tanto crédito para jugar y los tickets para cambiar premios, que es en este caso, ¿no? Entonces, las voy acumulando y con el tiempo, pues ya fui acumulando cierta cantidad que justamente el sábado le dije a mi esposa, oye, ya tengo 30 mil puntos o más de 30 mil, ¿qué te parece si vamos a cambiar? Oye, el asunto es que no puedo ir yo, porque yo, bueno, yo trabajo ahí, me conocen y posiblemente no me quieran hacer válido el canje de premios, ¿no? Y pues bueno, amigos, ya para entrar en el tema de esto, se llegó el cumpleaños de mi hija, que ella me estaba pidiendo un Nintendo Switch de regalo. Bueno, de hecho, yo se lo prometí porque le dije que no iba a hacer fiesta, no quería tan bien, yo quería gastar menos dinero. Entonces, creo que salió más barato comprarle un Nintendo Switch que hacerle una fiesta, ¿no? Entonces, pues, para empezar, me encontré este kit, es para proteger de alguna forma el Nintendo, es como un estuche, un case, vienen unos audífonos, aquí unos adaptadores para el control, protectores del cristal, un cargador para el carro, o sea, viene es un kit muy completo. De hecho, fue lo primero que sacó porque el Nintendo Switch ya lo está usando, de hecho, aquí están los audífonos, la verdad es que están, pues están bien, ya hasta los escuché con la música, son como tipo gamer, vienen aquí con su micrófono y su cable de 3.5. La verdad es que, pues, digamos que para hacer un artículo en una tienda de estas, donde muchos artículos son, digamos, baratos, económicos, porque para que sea negocio para la empresa que hace esto, pero de ahí, más que nada, se benefició mi hija, se benefició mi esposa, y me beneficié yo. Entonces, ella empezó a ver que le convenía, yo la acompañé, pero, pues, yo realmente, yo no estaba en el área de premios, y ella me dijo, pues, que quiere unos audífonos para cuando vaya a hacer ejercicio y, pues, no escuche mucho el ruido, y entonces, pues, compró estos, bueno, los canjeó estos audífonos, pero resulta que estos ahora, pues, son como para mí, y ella después vio estos, que son más grandes, son audífonos para cancelar el ruido, y la verdad es que, o sea, no son como marcas conocidas, pero, pues, el tema es que salió gratis, o sea, realmente me salieron gratis, porque, insisto en el tema de que la gente tira las tarjetas con un poco de crédito, y yo las fui acumulando con el tiempo, y se convirtió en esto, ¿no?, ya materializándolo, algunos juguetes para los niños, de hecho, aquí dice, aquí dice que este juguete de Sonic, dice que su valor de canje es 1,100 puntos, ¿no?, este juguete de Mario, su valor de canje son 1,300 puntos, estos, estos audífonos, la verdad aquí ya no dice, pero recuerdo que eran como 5,000, 5,000, también estos eran algo así como 5,000, y algo que fue para mí, específicamente para mí, pues, es este masajeador, no lo he abierto todavía, lo voy a probar, pero, pues, el asunto es que son cosas nuevas, son cosas que me salieron gratis, algunas cosas para mi hija que quería, pues, su cuadro de Sonic, que ahorita está como mucho con eso, pues, ya saben, ¿no?, Mario Bros., miren también algunos, este, dulces, no sé si los llegaron a probar estos dulces, que son como una, tipo popote, y tienen diferentes sabores aquí adentro, como tipo azúcar, para concluir el tema, todo esto, amigos, lo canjeamos gratis, para la siguiente vez que ustedes quieran tirar sus centavos, piénsenla dos veces, hay gente que, pues, sí, la frase de que la basura de unos es el tesoro de otros, en este caso, pues, para mí, ahorita me beneficie con estos artículos, tal vez, eh, viéndolo de un lado, pues, materialista, pues, a lo mejor son cosas que, que realmente no las necesito mucho, pero, pues, son regalos, son regalos que, a lo mejor, si mi esposa no quiere los audífonos, y surge un cumpleaños, se lo puedo dar a alguien, ahorita que viene Navidad, por ejemplo, a lo mejor, si mi esposa no los ocupa, pues, se los damos a alguien ahorita en Navidad, ¿no?, de hecho, también por eso no los he abierto, me he estado esperando, porque, aunque dije que uno, este es para mí, por ejemplo, posiblemente, si no lo llevo a ocupar, pues, se lo puedo dar a alguien, a un familiar de regalo, y, ya no gasté, y, pues, bueno, amigos, no sé cómo, cómo decirlo, el caso es que todo esto fue gratis, ya saben que los centavos, de poco a poco, se convierten en miles, así que, así les dejo este video, amigos, y nos vemos a la próxima.